Yo llego al gallo, echa por allá mandrake que no quiero que me mate un rayo, tu lo que eres un pariguayo, te violaron la victoria y en najayo. Bueno, allí había un Nintendo que se llamaba Cachey, porque las prendas no entraste adentro del poloche, hasta hablar de prendas, hasta hablar de prendas, o me vas a decir que tu bajaste con el bien tiempo. Que lo que, yo soy la para, fue que pensé que el flanquito que pase lo mandaste a que me atracara, y yo dije que lo que, yo estoy en para, y yo no ando con un cuchillo, con un cubierto, ni con la cuchara. Que es la cuchara, ni que esa que te atracara, pero será, pa que la vida lo acharara, entonces que lo que, yo no sé cómo es la cuchara, y vos mandrake que lo que, la verdadera para. Comiste tu gold, mangate tu menta, saco el cuello, ¿cuánto cuesta? 170, esa gorda, cuidado si te muerde, que pareces una alaconda, una alaconda, porque tu inventas, 160 palas lo compraventa, cuando tu vayas bien empeñada, te van a dar hasta con pico y una pala. Yeah, el de emisora, si tu llevas esa, te pasan por encima con una aplanadora, y te sacan la mierda, y te meten preso, te cierran al palo, y te meten en una celda. En una celda, porque es la realidad, contá que esa es mentira, y que esa es de verdad, aunque tu la tengas gordota, y que yo la tengas finita, que llegaste compañero, que tu eres una mariquita. Ah, pariguayo, pariguayo, si es de verdad, porque no mira pariguayo, si es mentira, que me mate un rayo, y a apuntar que te mata, en el cuello tu tienes cota, sífilis y garrapata. Y garrapata y garrapata, que juidero, y porque cuando tu llegaste, porque de una vez se plantó el aguacero, por eso no se pudo hacer el video, porque yo te vi con esa cadena ahí, te vi un poco feo. Pero loco, se dobló, fue que tu hiciste jaja, y tu bajo a boca el cielo se nubló, y Dios matió una mano, y te agarró el cocote, y dice Dios, no lo metan en el video, que ese tiene el cicote. Mentira, no fue con el cielo, se dobló, fue que tu molote, fue que el bajo a boca mío, choco, fue con tu cicote, pero no le pare, que el loquete se expande, yo creo que el bajo a boca que tu tienes, compa, ya era más grande. Más grande, más grande, tu bajo a boca, que grandote, tan grande, que eso se expande, eso es demasiado grande, que tiene huevo grande, y tiene un grande. Este es un grande, este es un grande, mi hermano, lo que iba a decir ahora, como que estoy olvidado, diablo, todo lo que venden en los colmados, no sé si acorde. Nacional del Mentolau, no es ese, espérate. Nacional del Mentolau. No, no es ese. Se asustaste, te noto trancado. Espérate, espérate. Te noto trancado. ¿Cómo se llama lo de los chicos en la farmacia? En los colmados, ácido muriático, vamos allá. Muriático, se rieron, ustedes son sus fanáticos, más feo que Piri Pablo, no me hable de muriático. Que tú lleves ácido del diablo. Bueno, 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 yo estoy en la onda, yo soy gente que cuestan 80 pesos en la bomba. Me voy a decir que loco, sepa que este, que lo que compadre, que de grano compadre, te tengo un ramillete. Ramillete, ramillete, entonces yo tengo ramillete. Métete este, este, este. Te guarda con cocinete. Te gusta la arepa, ven, como está este mal arepa. Bueno, 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 contigo vine como ya veneno, que anétale la boquita, que te ve que mamá bueno. Yo mamá bueno, yo mamá bueno. Pregúntale a una bailarina, que le mamé los dos. No.